Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñare como ocultar aplicaciones porque quisiéramos ocultar aplicaciones, básicamente es porque muchas veces en nuestros teléfonos vienen aplicaciones preinstaladas por el fabricante y no queremos modificar internamente el teléfono, modificando a través de programas que se meten con el root, si nos metemos y modificamos el root del teléfono perdemos nuestra garantía, para ocultar las aplicaciones que no nos gusta, que vienen por defecto en el teléfono, simplemente ingresamos aquí a la opción de aplicaciones, estando aquí en la opción de aplicaciones ingresamos aquí configuración, por acá abajo, aquí simplemente está la opción para ocultar aplicaciones, como podemos ver es un ojito con una rayita diagonal, ocultar aplicaciones, así podemos ocultar las aplicaciones que por defecto trae este teléfono, por ejemplo el flipboard por ejemplo Ideas, Ideas Music y muchas otras que no se pueden desinstalar como es el mic claro y otras más le damos realizar inmediatamente quedan ocultadas y así quedan de cierta manera liberándose de espacio aquí en estas pantallas aquí hay muchísimas más aplicaciones que se pueden acomodar organizar por otros métodos los cuales les enseñaré en otros videos muchas gracias por ver mi canal no olviden suscribirse a mi canal gracias por ver 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 mi canal